y ahora entonces parecería con lo que nos está explicando que son muchas las situaciones en las que se otorgan visa debe haber miles de visas sus otorgadas al año ¿es correcto? bueno dan solo debe haber miles pero no hay solo dan 10 mil visas al año y últimamente hay más de 20 mil personas que han aplicado cada año los últimos años y por eso está tardando más de 5 años para conseguir la visa U de cuando uno aplica porque no tienen visas para dar entonces el proceso relativamente nuevo es darle permiso de trabajo a los aplicantes de la visa U que presentaron una aplicación con todos los requisitos si te dan permiso de trabajo no quiere decir que te van a aprobar si no te dan permiso de trabajo no quiere decir que no te lo van a dar simplemente que el primer reviso hay algo hay algún problema o cometieron un error y por eso no te lo dieron y y y y y y Gracias por ver el video